vidrios y aluminios máquina la pa y la valle tenemos todo lo relacionado en vidrio crudo en todos los colores vidrio grabado vidrio templado barandas en acero y vidrio o en acero solo muebles de cocina closet vitrinas ventanas en aluminio con el vidrio sistemas de puertas entamboradas en aluminio puertas proyectantes puertas en vidrio para locales comerciales garajes eléctricos todo lo relacionado en gabinetes y pollitos de cocina divisiones para baño vidrio templado y en acrílico acrílicos para clarahoyas policarbonato para marquesinas o para techos corredizos o techos fijos interiores y exteriores espejos cuadrados y redondos de la dimensión que desees y mucho más visítanos estamos ubicados frente al parque principal enseguida del estanquillo la 16 en la pa y la valle llámanos 3 12 5 80 68 74 3 13 6 90 59 36 3 17 6 64 01 78 recuerda que manejamos los mejores materiales y aceros inoxidables para una mejor calidad y duración y solo lo encuentras en vidrios y aluminios máquina la pa y la valle vidrios y aluminios máquina la pa y la valle tenemos todo lo relacionado en vidrio crudo en todos los colores vidrio grabado vidrio templado barandas en acero y vidrio o en acero solo muebles de cocina closet vitrinas ventanas en aluminio con el vidrio sistemas de puertas entamboradas en aluminio puertas proyectantes puertas en vidrio para locales comerciales garajes eléctricos todo lo relacionado en gabinetes y pollitos de cocina divisiones para baño vidrio templado y en acrílico acrílicos para clara ollas policarbonato para marquesinas o para techo